Uno es viejo cuando siente más alegría por el pasado que por el futuro. Hablemos de los embarazos de mujeres que tienen cierta edad. La mejor enseñanza es la que utiliza la menor cantidad de palabras para la tarea. Cogí un cuchillo y se lo enterré. En el brazo lo puñalé porque tenía muchísima rabia. El que confía en imbéciles termina comportándose como un imbécil. Y esta persona es mi esposo. La niña tiene ADD, entonces yo empecé a meter marihuana en los sándwiches. Como evidencia queda confiscada por mí y yo me hago responsable de esta evidencia. Para que nada nos separe, que nada nos una. El padre de mi hijo es mi hermano. Yo iba en el colegio a los 14 años y conocí a mi novio, del cual me embaracé. Decidimos en común acuerdo que él iba a ser el padre legal de mi hija. La criamos... ¡Gracias!